Hoy la CEMADET hace ya formal la declaratoria de área natural protegida del Cerro Viejo Chumpinaya Sabinos, lo que es la Sierra del Madroño, el tercer cerro más alto del estado de Jalisco, únicamente inferior al volcán de Colima y al de Tequila, un pulmón del municipio de Tlajomulco, pero también un pulmón del área metropolitana. Nos parece que el rezago que el municipio tenía se ha ido dejando atrás. Se estableció ya por fin, después de muchos años de gestión ciudadana y de gestión pública, el área natural que implicará una reconversión en los usos de suelo, en la forma en la que se han venido practicando actividades ganaderas, agrícolas. Tlajomulco ya lleva un camino largo avanzado en este tema. En el 2010 se declaró el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, clasificaba esta zona como un área de conservación y aprovechamiento con criterios de sustentabilidad. Siempre esta zona en Tlajomulco ha sido vista como un lugar de reserva, un lugar donde se recargan los mantos acuíferos, un lugar donde es rico de biodiversidad, es un lugar que tenemos que preservar. Eso ya sienta bases muy claras para que Tlajomulco pueda seguir un centro de crecimiento del área metropolitana por un crecimiento ordenado, cubriendo estas áreas protegidas, las áreas naturales, dejando zonas industriales, dejando zonas agrícolas y zonas en donde pueda haber desarrollo del municipio. Bueno, particularmente Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, tiene una posición estratégica al ser un ecosistema que se encuentra cerca del área metropolitana de Guadalajara y alimenta de oxígeno a la cuenca atmosférica del aire que va a dar hacia la zona metropolitana de Guadalajara, además de ser una importante zona de producción de agua. Entonces, estos dos factores son claves porque no tenemos muchas fuentes de producción de agua y de aire limpios. Y hoy ya, por fortuna, con la protección jurídica también del Estado, que se puedan gestionar recursos para esa protección y hoy estamos dando ya los primeros resultados. Y ese es mi compromiso. En tres años vamos a cumplimentar todas las acciones de esta gente. Gracias.